Otro catorce más Que no sé de ti Son tantas cosas las que quiero Y nadie es que tú estés aquí Aunque las palabras se las lleve el viento ¿Por qué dudas de mí? Para que ocultarte lo que por ti siento Si siempre he estado allí Amándote Envolando otro amanecer Queriendote Tenerte Amándote Envolando otro amanecer Queriendote Aún sigo esperando que respondas mis cartas Pa' que te des cuenta lo que me haces falta A mí Que no siento tu cariño Me siento como un niño Que no tienes un juguete Cuando más lo anhela Extraño tocar tu pelo y verte en las pasarelas Después de la novela Ya cusí la pela Un poco el insería Con poca tela Se te hace difícil en no contestarme Cuando me siento solo tengo que llamarte Somos almas gemelas que viven aparte Dime cómo hago para conquistarte Se te hace difícil en no contestarme Cuando me siento solo tengo que llamarte Somos almas gemelas que viven aparte Dime cómo hago para conquistarte Amándote Amándote Envolando otro amanecer Queriendote Amándote Envolando otro amanecer Queriendote Ya que no me besas con delicadeza Cuando pienso en ti me rompo la cabeza ¿Dónde está ese amor que te di? Perdona si te hice sufrir Se te hace difícil en no contestarme Cuando me siento solo tengo que llamarte Somos almas gemelas que viven aparte Dime cómo hago para conquistarte Se te hace difícil en no contestarme Cuando me siento solo tengo que llamarte Somos almas gemelas que viven aparte Dime cómo hago para conquistarte Amándote Amándote Envolando otro amanecer Queriendote Amándote Envolando otro amanecer Queriendote Amándote Amándote Envolando otro amanecer Queriendote Amándote Amándote Envolando otro amanecer Queriendote Yeah, yeah, yeah